¿Qué tal amigos? Nos encontramos otra vez en este programa, esta vez para hacer un poco de historia sobre, muy sucinta sobre la evolución de los fusiles automáticos y llegar finalmente a hablar un poco de estos que tenemos aquí como muestras, el Garand M1. Podemos decir que la primera guerra mundial fue la que dio su aprobación a las armas automáticas. Eso lo podemos ver con la utilización de la Colt 1911 y de la alemana Luger, la P08. Simultáneamente a esto, había ya ingenieros y diseñadores que se habían preocupado por conseguir un arma que funcionara en forma semiautomática, pero no de puño, sino de hombro, un fusil. Luger, allá por el 1800, a fines de 1800, ya tenía su diseño, pero su diseño si bien era muy bonito y mecánicamente muy bueno, era muy complejo, caro de manejar, difícil de mantener y fue dejado de lado. Durante la primera guerra mundial se siguió con este tema del desarrollo de los fusiles semiautomáticos y diseñadores como Mahlinger, Ross e incluso Mauser hicieron sus tentativas sin llegar a un final feliz. Junto con ellos hubo muchísimos otros diseñadores no conocidos ni famosos que también trataron de hacer lo mismo sin tener éxito. A despecho de todos estos grandes diseñadores, alguien muy desconocido para la época patentó el primer fusil semiautomático eficaz que fue adoptado por un ejército. Era un general mexicano llamado Manuel Mondragón. Mondragón desarrolló un fusil semiautomático operado a gas que funcionaba mediante un pistón empujado por los gases, algo en principio similar a estos fusiles que tenemos acá pero técnicamente más parecidos al viejo y querido FAL que nosotros conocemos tanto. El pistón empujaba el cerrojo destrabándolo, llevándolo hacia atrás en su ciclo de empuje, bajando el martillo. Un resorte recuperador volvía a empujar el cerrojo hacia adelante cargando una munición y dejándolo listo para disparar ya que el martillo quedaba abajo. Mondragón tuvo un problema y era que en México no había nadie capaz de fabricar su fusil. Lo obvio era recurrir a su poderoso vecino e industrializado, los Estados Unidos, para que se lo fabricaran. Pero en los Estados Unidos no encontró a nadie que lo quisiera hacer. Probablemente por razones políticas y de convivencia no muy buena en ese momento. El hecho es que Mondragón, que no era ningún tonto, se fue a Europa y se puso en contacto con la sociedad industrial suiza, conocida como SIG, y la SIG le aceptó el encargo y fabricó los fusiles. Unos fusiles muy bonitos, muy bien hechos, que fueron adoptados por el ejército mexicano en el año 1908. Funcionaron perfectamente y el éxito fue tan bueno que la SIG ofreció a distintos ejércitos del mundo fabricarles y entregarles este fusil. Pero los militares que seguían con una concepción muy antigua todavía en esa época alegaban que un soldado en una situación de batalla frente al enemigo, con un fusil de este tipo, iba a vaciar su arma rápidamente y se iba a quedar sin parque. Este criterio, hoy no compartido, no deja de tener su razón, ya que los norteamericanos en Vietnam, con el susto que tenían peleando contra los vietnamitas, vaciaban sus M16 rápidamente, quedándose sin munición, hecho que llevó a que les pusieran un limitador de disparo y dispararan en ráfagas de 13. Bienvenidos, amigos, de vuelta aquí, siguiendo con la historia que nos va a llegar al desarrollo del Garant. En el programa pasado hablamos del fusil Mondragón como un primerito en este tipo de fusiles, y quedaban por decir un par de cosas. Mondragón había adoptado para este fusil, para el fusil diseñado por él, una munición muy buena, todavía sigue siendo muy buena, que es el 7mm Mauser español. Este fusil, en la Primera Guerra Mundial, fue usado por los alemanes a bordo de sus aviones, que recordemos que en sus comienzos eran simplemente aviones de reconocimiento. Estos aviones llevaban como arma defensiva un fusil semiautomático Mondragón. No resultó demasiado eficaz para colocar en los aviones, de todas maneras quedó obsoleto cuando se consiguió sincronizar el disparo con la velocidad y el movimiento de la hélice, con lo cual se colocaron ametralladoras mucho más importantes. Bien, el próximo diseño importante, que se puede decir que también marcó un hito, viene en este caso de Rusia. Un ruso llamado Vladimir Fedorov, en el 1905, comenzó con su idea de obtener un fusil semiautomático, y comenzó modificando un Mohsin Nagant para llevarlo a funcionar en forma semiautomática. Pero esto no lo satisfizo, porque él quería un fusil que disparara totalmente en ráfaga. Y acá aparece un tema muy interesante vinculado con el automatismo de las armas, y es el tema del calibre y la munición a usar, que como veremos también después tuvo su influencia en el Garant. Los rusos usaban el 7-62x54R. Este cartucho era muy potente, y era para usar con un fusil a repetición, a cerrojo, como usaba el Mohsin Nagant, o para ser usado por ametralladoras con cintas, pero para usar con cargador, cosa que quería hacer Fedorov, era incómodo debido al anillo que tenía, y además era muy potente para alguien que tuviera que disparar desde el hombro. Por esas cosas que se dan en la historia, terminaba la guerra ruso-japonesa, y los rusos se quedaron con un stock de municiones 635 fusil de los japoneses muy importante. Los japoneses usaban esta munición que era más chica y más liviana, debido a que ellos tenían un físico más liviano, y adoptaron municiones y armas que pudieran manejar con comodidad. Fedorov tomó este 635, e hizo un desarrollo de un fusil semiautomático de sistema blowback retardado, que utilizaba la munición 635 fusil japonesa, con un cargador de 25 disparos. Este fusil funcionó bastante bien, y se fue modificando hasta que, en el año 1917, hizo su más fina aproximación a lo que sería el fusil final, y se comenzó a fabricar. Pero, no olvidemos que en el año 1917, en Rusia, comenzó la guerra civil que llevó a los comunistas al poder. En consiguiente, la producción del fusil de Fedorov quedó cancelada. Hasta que, en el año 1919, ya terminando la guerra civil rusa, se volvieron a fabricar. Y se fabricaron alrededor de 9000. Fedorov siguió con algunos perfeccionamientos del diseño, y algunos otros diseñadores rusos también. Pero, estas armas son muy poco conocidas fuera de Rusia, así que, es muy poco lo que tenemos para ver, y muy poco lo que sabemos.